Música Para ir a tu casa de Guacet Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para ir a ver Si eres una niña Que aún no cumple Los dieciséis ¿Quién te vio jamás Te olvidará? Y esto es justo lo Que me pasó Los años que tengo Te han enseñado Tanto de ti Yo No serás más viejos Que a mí me llevo Dentro de mí Música Y me dijo nada Lo que está haciendo la vida Ya no me acuerdo yo Música 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 Sigue bailando Sigue disfrutando Al ritmo de que maestro El maestro Juanito Saludos muy especiales Para mi compadre Chapulín Y para mi compadre Meme Que nos honran Con su presencia Música 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 Por la mañana Como eso de las diez Con el mandado Un día de mi pasar Iban veniando Tan bonita la canasta Y sin pensarlo Que tuve que alcanzar Música Se me antojaba La fruta que llevaba Para quitarme Un poquito de calor Tú me dijiste Tomé hacer lo que apetezca Y agarré el mandado Lo mejor Música Pero a la plaza Otra mañana Aún te fuiste Con la promesa De muy pronto regresar Voy a adornar A detrás De la canasta Y aquella fruta Otra arma Lo voy a parar Música Pero que calla La canasta Música Música Aunque quisiera Olvidarte Ya no puedo Sin tu cariño Ya nunca volverá Una naranja Me da Te recuerdo Sin tu canasta El calor Me matará Música Y no he podido Dar mi amor A un chiquihuita Porque si cantas No se pueden agarrar Yo siempre extraño Aquel baile verde De tu canasta Que a la primera Me supo refrescar Música Y no se me confunda Juanito y su marido Música Música Música